ahi estan asi pedaciadito para que se haga mas facil que el se deshaga ese dulce supuestamente es de caña asi asi para que se con los pies lo muele rico lo haya oiga la maria un huevo ay pobrecito ya estaba formando ya tenia el ojo sopon digale ya lastima la sopa ja 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 ahi estan los huevos hay que alumbrarlos pero estan buenos ni hay sola ahorita bueno como es vaya ya lleva las pizcas de canela si vaya eso no lo sabia yo como lo hacía pero ya se las esta echando solo no lo habia comido jajaja ya lo esta echando a la manta ahi huele la canela huele rico es como si los pone usted este si los pone usted en un con con azucar con azucar pero no le va a echar agua solo usted va a lavar bien los nans y los mete allí al recipiente usted tiene que lavarse bien y le echa el azucar si jajaja juuuuu huuuu le eché jeje jaja si y la sal por que? para que siempre le pones para que hagan un toquecito mas osea es un toque combinacion es como que se haga un fresco de limon y no lleve sal varios dias allí mire como los ocho dias ya tiene ya aguita ay que aguda bueno ahora nos vamos a parar el jogon fresco va a ser de ese de que? a ver que yo creo que es mas mosquitos que es lo que es ah si fresco de la traba vieja tiene un pedacito bueno y no la comimos es que le han dilatado aqui le tenemos el chile si de verdad nosotros tenemos compromiso de hacer la salsa tenemos que comprar mas ingredientes salsa para que? una salsa de una receta que le dio don salvador aqui estan los chiles entre mas se le cortan mas echa si lo dejan que lo dejan que se le sazone no echa y empieza otra vez a echar mas todavia tiene y no me ha pagado los 10 dolares que le gane bien ya lo ha pagado no me los ha pagado lo que sea ve lo que sea ve lo que esta comiendo el chile ahi esta ahi se tiene que no se le echa agua no lo dice ahi el dulce que se deshace si de tomar esta agua si ahi solo se tiene que que estar meñando que estar meñando si pero ese es el proceso que lleva meñando constante o se deja por alto no porque ya mas ratito va a ponerse pura conserva y ya hay que estarlo meñando porque no se pegue si y ya van empezando a soltar ya la mielita y el dulce si como el dulce con el vapor rapidito se deshace rapido se deshace mas se va quebradito ando un sueño de que yo siempre cuando vengo me duermo noche de cansancio y es que es una es una gran presión bueno yo como como el jefe puede decir va siento presión porque cualquier cosa quien es el responsable todos todos aquí si algo sale mal ven no no a quien le van a pagar yo va a despedir y adiós anoche se arruina algo estaba lloviendo apagar el carro apagar el carro la hora de llegar la hora de terminar la hora de terminar en la noche de volver pues ustedes lo sacan de la religión la isamar no deja de comer los pollos miren pues buenas sopas allá ya comen granos de maíz no pero ahorita esta si una ala tiene es esos pollitos todavía comen maíz les cuesta comer granos de maíz no me va a poder sacar pollitos porque le va a hacer los bracitos para que abrace los para que abrace los hijitos le dicen siempre que le echen comida a los pollos allá ahorita solo esperar entonces no se vea 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 y por eso es que no se le pone agua porque el da si le pone agua que va a enchilarte si seca pero tiene que darle juego para que logre a secar van a llevar fuego cara de caballo ayer se le desataron los hijos a la niña jesúba los nietos todo hasta la isomar cuando vemos a saber no se vayan a perder los vídeos en grupos fl más adelante que van a estar de chupete 7 que lo vamos a ver más adelante ya cuando estemos probando los dulces y con una taza de café tiene que ser amarga porque si el dulce de que saluditos y bendiciones